Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Al, en realidad Alessandra y mi canal es El de Maquillaje. Estoy interrumpiendo aquí el video de la Cami porque este es un video colaborativo, es un maquillaje waterproof. Las dejo invitadas a mi canal para que vean mi propuesta. La verdad es que es un maquillaje bastante simple, con productos que yo sé que no se corren, que es una prueba de agua como dice el título de este video. Y las dejo invitadas a conocer mi canal si aún no lo hacen. Es un canal bastante versátil donde pueden ver cosas de belleza, maquillaje, recetas, lookbook, etc. Así que la verdad es que son bienvenidas a ver mis videitos y eso, un besito muy grande y las espero en mi canal. Bye. Hola, esto es CamiTips, ¿cómo están? Les espero que súper, súper, súper bien. Hoy les vengo con un nuevo tutorial y es un colaborativo con la Aless locura por el maquillaje. Su canal se llama así y es un maquillaje para el calor, por eso no me ven tan maquilladas, pero es un maquillaje para el calor. Hizo Facebook, Instagram y Twitter y el canal del blog se los voy a dejar abajo como siempre. Y eso, vamos a ver el video. Lo primero que vamos a hacer es utilizar una BB Cream porque las BB Cream o las CC Cream que son lo mismo, tienen factor de protección solar, crema hidratante y un poco de color para que no nos veamos muy pálidos. Así que la vamos a esparcir por todo el rostro. Luego vamos a utilizar este corrector de L'Oreal que ahora lo estoy amando con lo cubre y lo estoy usando más y lo vamos a poner debajo de las ojeras o las partes que queramos tapar. En este caso yo voy a estar tapando las ojeras y iluminando la nariz. Me encanta iluminar esa zona. Es cosas. Después vamos a sellar todo con los polvos traslúcidos de Saison, se llama Recover que malifica la piel y te deja un aspecto mate y no brilloso que no queremos que se nos note este verano. Y ahora vamos a utilizar un borde en crema. Yo estoy utilizando este de Maybelline, no sé de la línea cuál será, pero ese de Maybelline lo vamos a aplicar en los pómulos y después vamos a aplicar un blister en los labios. Yo estoy utilizando este naranja mango que me encanta. Y después vamos a aplicar solamente capas de máscara de pestañas porque las pestañas las esperemos a saltar aún más. Y estoy usando esta de Essica y me encanta. Es tono cafecito, es muy natural. Me encanta. Después utilizaremos un brillo de Oriflame o el que tú tengas o el que a ti te guste y eso es todo. Espero que les haya gustado este tutorial y nos vemos para la próxima. Adiós.